Si el acercamiento de ustedes es ocasional o el acercamiento de ustedes a esta cultura, en el caso particular de Japón, tiene ya un matiz un poco más serio, pues el primer paso que tienen que dar es estudiar la lengua. A partir del estudio de la lengua van a poder ustedes conocer mucho más acerca de esa cultura y de esa gente que habita en ese país que ustedes dedican tiempo, en este caso pues Japón. Es además una puerta de entrada muy importante a también poder comprender un poco más a las personas, en este caso a esas otras personas que también forman parte de esa comunidad lingüística. Entonces, yo ahí si soy muy firme, ya sea que ustedes tienen un interés por el manga o es un interés por el anime o tienen un interés por la historia de Japón o por Japón como país. Es decir, uno de los pasos básicos es el estudio de la lengua. Por supuesto que ahí depende del interés de ustedes hasta donde quieren llegar, pero es clave. En mi experiencia personal, el japonés es una lengua fascinante pero es también muy demandante. Es decir, es muy celosa. Uno le dedica mucho tiempo de estudio y si la deja un poco, la venganza es fuerte. Es decir, el atraso va a ser mucho más considerable, quizás. En ese sentido, pues la constancia en el estudio de la lengua es una de mis recomendaciones fundamentales. Hay miles de maneras de poder tener una práctica de la lengua, ya sea pues viendo películas, ya sea tomando cursos, ya sea leyendo libros. En el caso de los jóvenes, pues el boom que hay ahora del manga y del anime pueden ser medios por los cuales ustedes pueden estar en práctica constante. La tecnología ha facilitado mucho eso. Si van a YouTube, pues van a encontrar también videos que pueden ver sin subtítulos o con subtítulos, lo que sea. El japonés va a ser una herramienta que les va a servir a ustedes para poder entrar a muchos otros terrenos de estudio con respecto a Japón o terrenos profesionales también o terrenos de interés o de hobby, etcétera, etcétera. En el caso particular de la escritura, es uno de los que más trabajo demanda. Sí, hay muchas maneras hoy en donde se facilita el encontrar un kanji, por ejemplo. Es decir, los kanas no son complicados para nada. Es decir, dedicándole una semana y quizás es mucho tiempo, se pueden aprender perfectamente bien tanto katakana como hiragana. Pero para el caso del kanji sí tienen que hacer una práctica mucho más intensiva. Las computadoras o los teléfonos hoy en día nos facilitan mucho el poder encontrar un ideograma. Es más, hasta lo podemos dibujar en la pantalla del aparato, bueno, sobre todo en el caso de los teléfonos y nos aparece enseguida. Sin embargo, a pesar de las facilidades que dan estos medios, también nos acomodan a solamente identificar los ideogramas visualmente. Y esto no nos pasa a nosotros nada más que estamos estudiando japonés. Les pasa también a los propios japoneses si solamente usan escribir ideogramas en la computadora porque aparecen y ya lo escoges. Sin embargo, cuando tienes que escribirlo a mano, ahí entonces empiezan los problemas porque ya no te acuerdas. La mejor práctica, ese es uno de los consejos sobre todo para la escritura de kanjis, la mejor práctica, a pesar de que nos pueda parecer muy antigüita, pero es así, que ustedes pueden desarrollar para aprender kanjis, es hacer planas. Es decir, esa es la manera en que el cerebro fija de mucha mejor forma en la memoria los ideogramas japoneses, los kanjis. No hay otra. Practiquen cada vez que puedan. Es decir, cada vez que encuentren algún japonés, traten de hablar. No les dé pena equivocarse. Justo el equivocarse les va a servir para poder darse cuenta de sus errores. Y muchas veces esos errores no los van a volver a repetir. Entonces, traten de entrar en contacto, busquen conversación, tomen cursos de japonés. Es decir, pueden hacer muchos trabajos ustedes a nivel autodidacta en la casa. Sin embargo, tomar un curso y tener la guía de un profesor, yo sí creo que es muy importante porque les aclara dudas que quizás de manera autodidacta es más difícil de que ustedes las puedan solucionar. Gracias por ver el video.